Wesker, tras mucho análisis y tras mucho review de jugadores de todo tipo, de main killers, americanos, españoles, un poco de todo Ha habido varias conclusiones, pero no me han terminado de convencer muchísimo Tras yo enfrentarme a varios Wesker que más o menos llevaban este camino, no era el camino definitivo, pero llevaban un camino parecido a este Es un killer que es perfecto para tunelear y matar a un superviviente rápido Me explico el porqué Wesker con el poder, como bien nos han dicho los desarrolladores, en vez de poner un nerfeo de velocidad de reparación, han puesto un nerfeo de velocidad de movimiento Un 8% concretamente llegando al máximo de infección del virus Cuando tú sales del gancho, te lo dejan a la mitad, si tú lo tienes en rojo te lo dejan a la mitad, ¿vale? Pero el problema es cuando entra en acción este addon de aquí, el addon verde, la videoconferencia esta Hace que tu virus vaya un 30% más rápido Por lo tanto es un 30% menos de tiempo que tienes para llegar al momento rojo En el momento rojo tú te mueves un 8% más despacio Por lo tanto ya la chase se te vuelve insufrible Pero es que aparte de esto, casualmente, ¿vale? Porque, bueno, Vigibur ya sabéis cómo es Pero casualmente tiene un addon que hace que tú veas el aura del superviviente durante 4 segundos cuando esté full infectado O sea, si vas detrás de él porque tu poder te lo permite, al final tienes mucha movilidad Encima el tío andará más lento y tú le podrás ver a través de las paredes O sea, cojonudo ¿Por qué vamos a utilizar carnicero chapucero? Para que cuando le descuelguen del gancho, o bien lo intenten curar y no les dé tiempo O le intenten poner la curación del virus, pero igualmente el tío vaya herido O sea, por las dos partes ganamos Encima a nivel de, vuelvo a repetir, de movilidad Tanto atravesando pales como atravesando ventanas Tenemos la posibilidad de ganar nosotros No es por si acaso son gente bastante buena y que reparen muy rápido los motores Y por supuesto intervención corrupta para empezar infectando, pegando el M1 ¿Sabes? Que puede durar todo el tiempo de esta, o tal vez no Y luego candado para asegurar un poquito más de tiempo en la partida ¿Qué es lo que normalmente ocurrirá? Te lo cuento Si es una solo queue, algún chaval intentará ayudar Verán que es imposible y se pondrán a reparar Si es una primate, normalmente intentarán ayudar a su colega pase lo que pase Ahí tenemos nosotros el carnicero chapucero para pegarle la hostia Que pierdan muchísimo tiempo curándose con los botiquines o entre ellos Y nosotros continuemos con la presa La presa va a estar infectada Se va a infectar rapidísimo a nivel rojo A nivel rojo andará un 8% más lento Nosotros le veremos justo cuando se infecte completamente GG, well play O sea, es que es un killer perfecto Está ideado, yo creo Si no estos addons no serían así Para hacer este tipo de juego Llamémoslo rastrero Pero oye, al final es el que realmente funciona, ¿no? Como quien dice Yo soy donde máximo potencial le he podido ver Y es que es un tanque O sea, a este tío tú no le consigues hacer Pues esos bodyblocks tan fácil Ni consigues Que... Digamos desviarlo de la tensión del herido, ¿no? Porque realmente no puedes Yo, si el tío se me infecta Aunque se haya ido Le voy a ver el aura O sea, voy a saber dónde está Por lo tanto voy a ir echando hostias con mi poder hacia allá Si alguien se mete por medio Le pego una hostia Y este cuando se infecte Andará un 8% más despacio Por lo tanto al final le voy a pillar Está todo planeado De una forma, gente Que yo me he quedado flipando Pero no sé si es esto lo que quiere VHB Para el futuro del juego Pero es lo más eficiente Un feo que se choca con todo Whisker, más o menos Bueno, sí Sí En plan mal, sí Whisker En plan bien, el otro, sí Creo que he escuchado algo por aquí Tú mira lo que tardo yo en recuperar el poder, ¿sabes? Tendría que estar prácticamente de seguido el poder de Whisker Más arriba no hay nadie Creo que están aquí Claro, esto es un problema también, ¿eh? O sea Aquí te encontré Vale El cuchillazo Que nos falte Para el carnicero Recortamos distancia Eso es Vale, que quitamos de en medio ya El poder ya tendría que estar cargado Pero es que es muy lento, tío Nada Bien jugado por parte de ella Agarramos Metemos el virus Y ya está Esta tía ya tiene que morir Tiene carnicero Tiene virus Tenemos los addons adecuados Y tenemos basement Esta de aquí está muerta O sea, por cierto que me llaméis Vamos a hacerlo así, ¿no? Si el puto juego nos dice que es esto Pues vamos a ver Vale, están reparando ahí al fondo Por lo tanto, nice Y ahora nosotros hacemos como que estamos por aquí todo el tiempo ¿Vale? O sea, no nos vamos a alejar mucho Lo que quiero es que no se piensen que estoy campeando como tal ¿Vale? Sino que vean que hay posibilidad de rescatar Y que rescaten Porque ahí vais a ver Lo que penaliza esto Eso es La chase ¿Vale? A Nea A la que quiero es a Nea ¿Vale? Te pagas por eso Vale, Nea Se fue por allí Ahí está Nice No puedo hacer nada, tío En cuanto está infectada Hazme caso que se hace imposible para el surbi Y claro El pánico del superviviente lo que hace que es Mira la otra Se ha quitado el virus Y es la Micaela, ¿eh? Que la infecté antes Perfecto Vale Ya está La dejamos Y nos volvemos para allá Porque se tiene que quitar el virus igualmente Ahí la vemos Allá al fondo, sí Vamos a ver si viene por aquí Por suerte Y aquí la tenemos, ¿veis? No tarda en nada, tío En volver a tunelear a alguien Infectada completamente Anda un 8% más lento Ahí está Carnicero 8% haciendo efecto Buena Y ya está Full infectada Ahora porque la hemos lanzado, ¿vale? Porque no había nada para empotrarla Pero Dime tú que hace el surbi aquí Si es que no corre Cuatro motores Y uno muerto ya Cienfogos Es tu killer perfecto, tío Esto va para cienfogos, macho Este killer está hecho para él Pensaría que es una gilipollez Pero es que es real, tío Este killer es full tuneleo Campeo No puedes hacer nada Tú solo no puedes hacer nada Y el equipo Tampoco puede hacer nada por ti Porque a las velocidades que tú te mueves Va jodidísimo Vale, aquí está Aquí Bueno Buena infección Sin nada Perfecto juego Me cae la por aquí Yo me pregunto Vale, por lo menos he llegado Si el juego funcionase bien Con este killer, tío Sería un problema Ahí se está quitando el virus A esta la tengo que meter el virus Y ahí la tenemos Y ahora tuneleo a este Y este se muere también Porque la infección no la puede quitar Si es que Si estás todo el tiempo pegado a él No la quitas, tío La movilidad que tiene Wesker Te permite pegarle un tuneleo Que no es un medio normal Liberación, vale Facilito, gente ¿Eh? Ahora herida profunda Infección Lo tiene todo ya, ¿sabes? Y los otros se quedan en plan Como Vale, ¿qué hago, tío? De ese Perfecto Ya estamos recuperados Está full infectada Anda más despacio Muy buena Nice Este killer está preparado Para esa mierda, tío Por desgracia Está hecho para esto No sé No sé Cómo arreglarán esto Pero este killer está creado Para lo que os estoy diciendo Por desgracia, tío Y mira que lo estaba pensando Y digo, no puede ser Digo, creo Quiero pensar que este killer No está hecho para tunelar y campear En efecto, está hecho para eso Qué triste, tío Bueno, es lo que hay Yo qué sé Si Vigibur quiere que se juegue así Al juego Pues ya está, tío A chuparla Pues tú ahora te quedas por aquí zoneando Y es que cualquiera que vaya ¿Tú qué haces? Fus, fus Das, das Llegas Y ya te hinchas a hostias ahí ¿Sabes? Y el del gancho Como tiene el virus Se queda a la mitad Pero con el addon verde Del 30% Se jode Bueno, ahí el bug Vale ¿Cuánto quieres? ¿A qué llevo? ¿Le han quitado el virus? Nada, pues la otra lleva El spray en la mano Bien jugado Muy bien jugado ahí Dale, me cae el aquí Ahí te tengo No te preocupes Para el tuneleo No hace falta que esté cerca Llegaré tarde o temprano Vale No tardas tanto Y el carnicero Y el carnicero, claro Cura tú al survivor Métele el spray Y cúralo Sí, claro Si lo curas Tiene el virus Lo voy a pillar Si no le curas Le quitas el virus Está herido Lo voy a matar ¿Sabes? Es inevitable, tío Este pavo Es un puto tanque Detrás de un surbi Muy bueno Y ahora hago así Y ya continuamos con el ace Ya está ¿Veis? O sea Esta build La he estado pensando yo He visto un huevo de hueskers He visto un huevo de cosas Y nadie Ha discurrido Que este killer Este hecho para esto Hasta que yo Jugando mucho 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 Tanto de un lado Como del otro He dicho No me lo puedo creer Han creado el arma definitiva Tío Yo te digo Que creo que está por aquí En la casa Muy buena Aquí es full 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 Tuneleo Y habéis visto Que en ella No podía hacer mucho Aunque se fuese lejos Es que no tarda Nada en llegar O sea En cuanto se carga tu poder Estás pegado En el culo del tío ¿Sabes? Y es Y no es por el killer Porque tenemos killer Muy rápidos Pues eso No Es por el puto Nerfeo Que te mete el poder Ese 8% de velocidad No está ahí Por estar Está ahí Para tunelear Básicamente Si no ¿Por qué cojones Le va a reducir La velocidad de movimiento A un superviviente Eso al máximo rojo? ¿Por qué ese virus Va a seguir corriendo Incluso cuando Tú vas detrás Del superviviente? Si os paráis a pensar A mí lo único Que se me ocurre Es por eso mismo Tío Para tunelearle Hostia Buen mapa Cabrón Uff Va a ser complicado Claro Si hay lag Y yo no pillo Al survival No es culpa mía Tío Hace el hitbox Un poco más grande Y ya está Y cuando arregle Los servidores Pues vamos viendo Dale Ahí está Cubertizo Y casa No te voy a decir Tío ¿Dónde coño está? Puta basura Tío Todos saben jugar Vale A este le voy a meter El carnicero ya Perfect Me lo está poniendo Fácil ahora Tío Que no salta Jadrón Para que no tire chungo Siempre pegad La hostia Rápida ¿Vale? Como no le tenemos Infectado Vamos a tener que Intentar infectarle De alguna manera Vale Pero no va a ser problema Porque no se puede curar O sea Al menos Una de las ventajas Está de nuestro lado En la casa Sabíamos que había gente Vamos a ir partiendo Todo esto ya Menos poco Lo que hay en este mapa ¿Sabes? Y en caso de que la rescaten Pues vamos echando Vale Vale Como veis Es un campeo Zoneo Digamos No nos acercamos Nunca mucho Por si acaso Vale Ahí hay alguien Le han puesto el tiempo Ok Pero le han puesto el tiempo ¿Y por dónde? ¿Ha envuelto? No ha envuelto Si se ha envuelto Vale Bien jugado Ya sabemos Que alguien está de vuelta Para allá Ahí está Buena Perfecto Y ahí le hemos metido El virus 30% más de virus 30% más de velocidad De infección Nice para nosotros Va a tener que tropear Palette O si no Venirse conmigo De nuevo Claro Tengo uno de la izquierda Cuidado que no me ciegue Las gafas de sol Que me proteja Por favor ¿Veis un poco ¿No? Lo de El tema del tuneleo Vale Le han puesto el tiempo No pasa absolutamente nada Creo que hay alguien más ¿No? Vamos a quitar esto Vale Ahí tengo a mi prima Buena esa Cuidado que te haces daño Como podéis comprobar El resto Tienen que moverse De los motores Claro Ya no son tres reparando Es uno Si es que quieren Que este tío continúe En la partida Ahora el tiempo Ya está corriendo De nuevo A esta se va a llevar El carnicero De regalo Si, si Dale que si Buena esa Y ahora volvemos A por la NEA Vale Está infectada NEA no la pueden curar Tiene carnicero Se está degradando Todo el tiempo Aquí estamos Con ella Ahí ¿Veis un poco ¿No? Como las partes Ahora se le Se le pone la penalización De velocidad Y los colegas Obviamente tienen que Venir a salvarla ¿Sabes? Pero es que es imposible Soy una puta Apisonadora Tío Muy buena Lo he jugado Pensaba que veía Alguien ahí Esta ya muere Está full infectada No hay forma De salvarla Este se come El carnicero Gratis Muy buena A ver si me gusta Jugando bien Buen chungo Tenía que haber esperado Fallo mío Están todos aquí A NEA la han levantado Se ha levantado La ha levantado Micaela Sí Esto es lo que tiene Una premade ¿Ves? Me estoy comiendo Todos los putos Deathheart Eso es lo malo Eso era hit Pero bueno Cuidado con la luz solar Tío Qué pesadilla Muy bien jugado Por llevar siempre Alguien con sabotaje Es lo que hay No puedo hacer Mucho más aquí Al menos no me ciegas Eso es Tomar por culo esta Que se quede con el virus ¿Y veis cómo no están reparando? ¿Por qué? Porque no pueden Tío Sé que si Si este tío Se pone a tunelear No pasa nada Aquí ya Pierden ellos Si ellos se ponen A salvarse Pierden ellos Pero es lo que Pasa siempre ¿Con qué? Con la premade Mira Dwight Cómo sigue reparando Ahora ¿Veis? Qué falso tío Puto bugs De mierda El killer este ¿Has tirado chungo? Bien jugado Esta es una premade De las buenas Muy bien Compenetrados Tío Pero Repito Whisker aquí es donde gana Tío Y le da igual Contra quien se enfrente Mirad la fuerza Que tiene Tío O sea Yo soy como un pedo Pegado todo el tiempo A alguien Va a tirar el chungo Seguro No Pues caes La otra le puso el tiempo Pero se Lo ha descargado O sea que Y ahora ya Tengo Tres motores Un tío menos Y a los chavales Reventados ¿Sabes? Que necesito meter más presión Sé que están en ese motor Ahora voy para allá Y seguimos con la presión Ahí están ¿Ves? Ha tirado hacia el fondo Qué falso Cabrón Hay cosas falsas Y luego está El puto Whisker ¿Sabes? Vamos a esperar al poder Para que se me cargue Eso es La dejamos ahí Mal posicionada Bajador Fuera Vale Va a ir viendo ¿No? El potencial Real De Whisker Es una bestia Tío Esto Jodiendo a los urbis Ahora estos Se están curando Ahí la has cagado Mi niña Esta no tiene el virus Voy a intentar metérselo Si funcionase bien El puto killer De mierda Este Qué asco Le tengo A los putos Hitbox De mierda A ver si lo arreglan Ahora porque estoy Haciendo el test Y os estoy enseñando Todo lo Lo que es Whisker Pero es que Es absurdo Que eso Ni siquiera agarre Y luego con las huntres Pegas un hacha A cinco metros Del sur Y le das Vale Ahí está El Dwight Están marcas Ahí sí Ahí sí que la he hecho bien La otra creo que ya estará yendo ¿No? Intuyo Bueno, sí Estará por aquí Porque se ha curado Ahí está Vale Esta es la que tenía La protección O sea que si se acerca Tenemos que tener cuidado Ahí está Se viene a acercar Para meterle la protección Joder, tío Puedes ser el mejor jugador De tu puta casa Que el killer este Es una basura Como un templo Que asco De verdad Quita coño Con los árboles Vale Por fin Coño Y ahora encima Lo lanzo Ni siquiera le hago daño Bueno Genial Vale Bien Tío Si este killer de verdad Hubiese hecho las cosas Que tenía que haber hecho En esta partida Hubiese durado mucho menos No es normal Que vaya tan mal No Que buena Que buena Tío ¿Qué? Se agradece El salto de palet Sinceramente Dwight No tengo ni idea Donde está Dwight se fue para allá ¿Verdad? Si Solo que tiene la camiseta roja Si hubiésemos tenido El otro addon de visión Si que lo hubiese visto Cuando se ha infectado Esta es la putada ¿Ves? Pero suerte que tiene Una skin Que es bastante cantosa Y la hemos podido ver Me ha jugado Dwight Me ha tirado Se me corre En cuanto están Con el virus Están fuera De la partida Como te llegues A infectar entero Claro Los addon que llevamos Es para eso Pero si te llegas A infectar entero Estás fuera de la partida Como surge Podrían haber puesto Ralentización de velocidad De reparación ¿Me entendéis? Y sin embargo Lo que le han puesto Ha sido Penalización de velocidad De movimiento Del superviviente Un 8% Es una locura Tío Mira como iban Los chavales Cuatro on breakable ¿Sabes? Y mira El resultado final De la partida Con un Albert Wesker Que esta pre-made Te hubiese partido el culo Con cualquier otro killer De la partida Fue Es